Tú me has dado la vida, sólo tú me has dado el existir Sólo tú, cambiaste mi vida, ahora digo, tú eres fiel, eres fiel Pero sólo tú, has dado la vida, de ti nada más Estaba en existir, solamente tú, Señor Sólo tú, mi Dios, me has dado cariño Pero sólo tú, has dado la vida, de ti nada más Estaba en existir, solamente tú, Señor Sólo tú, mi Dios, me has dado amor Porque tanto Dios, amó al mundo, y que dio a su Hijo unigénito Para que todo el que crea en Él, no se pierda Sino que tenga una vida y que Pero sólo tú, has dado la vida, de ti nada más Estaba en existir, solamente tú, Señor Sólo tú, mi Dios, me has dado cariño Pero sólo tú, has dado la vida, de ti nada más Estaba en existir, solamente tú, Señor Sólo tú, mi Dios, tú, mi Dios, tú, mi estado, amor Destaba en existir, también tú, mi Dios, tú, mi Dios, tú, analyst